El primer deportivo, 1931 a 1948, Porsche fue fundado en 1931, pero fue hasta 1948 cuando tuvo su primer vehículo. El 356, un auto que marcó el tono de la marca con un motor trasero y de dos puertas. Con un diseño como, bañera el cual se aprecia hoy en día. Nace un ícono, 1961 a 1963, la compañía comienza a trabajar a puertas cerradas en un nuevo motor 6 cilindros. Por lo tanto, en el Auto Show de 1963 en Frankfurt, Alemania, se presenta el Porsche 911, con un motor trasero refrigerado por aire. Gana el Rally de París, 1985 a 1989, se produce el modelo 959, que contaba con la tecnología más avanzada del momento. Al año siguiente ese auto se convierte en el primer deportivo en ganar el Rally Paris-Dakar. Punto. Ya en 1989, se introduce la tecnología Tiptronic, 70 años de historia, 2016 a 2018. En Berlín se presenta el totalmente nuevo Panamera y el 8 de junio del presente año, Porsche cumplió 70 años desde que su primer deportivo obtuviera su permiso de circulación. ¡Suscríbete!